Ante el incremento de casos positivos en COVID-19 que se han registrado en el país, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Sermeño Guerra, anunció que el uso de cubrebocas en el interior de la máxima casa de estudios podría retomarse. Aunque no sería obligatorio, Sermeño Guerra enfatizó que sería altamente recomendable. La recomendación de que muy probablemente, si la situación sigue así, ustedes saben que hoy salimos de vacaciones, entonces habrá dos semanas fuera de ámbito universitario para la gran mayoría de la comunidad. Los que seguiremos viniendo, bueno, pues es trabajo de oficina, muy solos, no tendríamos mucho riesgo. Pero es factible, y eso es una de las cosas que vamos a tocar ahorita, que es factible que el regreso a la actividad escolar ahora en agosto, tengamos que empezar a usar cubrebocas en algunas circunstancias. ¿Es obligatorio? No hay cosa de hacer obligatorio o nada, pero sí recomendable. No sé cómo se comporta en estas dos semanas el COVID, capaz de que haya una baja importante. Yo creo que las dos recomendaciones que voy a hacer ahora es que los que no se han vacunado se vacunen, es importante, y que probablemente tengamos que usar cubrebocas en algunas circunstancias, por ejemplo, teatros cerrados o lugares de mucha concentración de gente. Porque no, eso te digo, te dependerá de qué tan fuerte esté el COVID y qué tan agresivo estén las condiciones. Pero, bueno, espero que no, pero en un momento dado ya estamos preparados para hacer incluso trabajos en línea. Yo espero no llegar a eso, sino simple y sencillamente medidas de precaución. Panseros, San Luis Potosí, Christopher Galván